¿Cuándo y cómo fue ese momento que ustedes se dieron cuenta que se querían dedicar a la música? Yo realmente la música formó parte de mi vida desde muy pequeña. Yo crecí entre Venezuela y Puerto Rico y son dos lugares que la música representa mucho a nivel cultural. Pero mi mamá vendía coquitos y bisuterías, pulseras en festivales de música. Y, I mean, teníamos que ir ahí, acompañarla y había siempre jazz, latin jazz, en vivo sonando, como que los festivales navideños allá en PR. Música muy tradicional y yo me enamoré de la música desde ese momento, me encantaba expresarme de esa forma. I was really shy, my ADD was really strong when I was a kid, you know. Y pues nada, it was so welcoming siempre. You make friends fast when you have music, so it just felt good. ¿Y ustedes dos? Bueno, pues nosotras también somos de Colombia, un saludo para todos. Nacimos en una casa muy musical, o sea, mi papá componía, mi abuelo hacía zarzuela, como que la casa siempre fue rodeada de mucha música. Y nuestros papás como que dedicaron cada peso a pagarnos las clases de todo. Pero yo creo que la primera vez que yo me di cuenta como, ok, quiero ser cantante fue cuando conocí a Shakira. Porque yo la miraba y yo decía, quiero ser Shakira, ¿sí? Como, wow, quiero algún día ser Shakira. Y me acuerdo que Lucy, de hecho, en el colegio le dijeron, ¿qué quieres ser? Y hizo una maqueta de Shakira, de Plastilina, hizo una maqueta también. Y también ahora recuerdo, nosotras también venimos de teatro musical, de hacer teatro en Colombia. Me acuerdo la primera vez que nos pagaron por un show y fue como, ah, vale, del arte se puede vivir. Y esto es una apuesta y se puede jugar esta apuesta, así que eso también. Bueno, en mi caso, cuando era muy pequeña, siempre fui muy showsera, como hasta los 10 años que mi abuelo me regaló mi primera guitarra. Y ahí empecé con géneros muy típicos en Argentina, como el folclore, como el tango, la cumbia. Empecé más por ese estilo. Y a medida que fui creciendo, fui teniendo mis bandas de rock nacional, de cumbia, y tocábamos en eventos como privados, en los quinceañeros, en los casamientos, en boliches, nos embarramos. Fue muy lindo vivir esa experiencia, pero siempre lo viví como un hobby, porque realmente al ser de una ciudad tan pequeña, yo soy de Nogoyá, Entre Ríos, un pequeño pueblo en Argentina, veía muy alejada la posibilidad de poder triunfar en la música o soñar con esto. Siempre lo viví como un hobby, hasta que me voy a estudiar literatura, ya recibida de mi colegio, y bueno, empecé a subir covers a mi Instagram, con la guitarra que me había regalado mi abuelo. Y ahí fue cuando me descubre un productor muy importante, de una banda muy conocida en Econosur, y ahí fue cuando comienza mi carrera musical, pero la verdad es que había soñado toda mi vida con eso. ¿Qué es eso, Mariah? ¿Cuándo fue ese momento? El momento en que decidí hacer esto, de verdad, bueno, desde chiquita, yo siempre he soñado con ser una super estrella, ¿me entiendes? Because since I was little, at first I started off, like, writing stories, because I, like, yo era muy expresiva, like, me quería expresar mucho, yo siempre me imaginaba historias en mi cabeza, y yo escribía, literally, like, stories, like, crazy stories, too, like, my mom would tell you. And then, little by little, I'm like, nah, like, I'll start seeing MTV videos, y viendo a esa gente como que R&B, like, Justin Bieber, Chris Brown, T-Pain, y me enamoré de eso, and I'm like, damn, I could be like that. Hasta Mariah Carey me entiende, porque mi mamá siempre estaba sonando esa música. And I always felt like I could be like that, you know, so I was like, nah, I don't want to be in school, I want to be in the TV. Like, I want to be there, you feel me? So, I always believed that, too, like, yo nunca tenía un plan B. Siempre mi familia y todo el mundo siempre me preguntaba, si Mariah, la más tímida, si quiere ser un cantante, like, she want to be a singer, yeah, right. My mom's like, well, what do you really want to do? And I'm like, nah, nothing, I want to be a singer, I'm going to be a singer, watch me. And she's like, all right. Y nada, a los dieciséis fue que me escapé de mi casa. No se los recomiendo a todo el mundo, ¿me entiendes? No he recomendado, no he recomendado. Habla con tus padres primero, a ver si te dejan, pero... My story's a little bit crazy, you know, porque yo siempre lo tuve, like, en mi corazón, que yo iba a ser grande, y como que mi mamá, she was always, like, trying to protect me from everything, y como que, no, no puedes ir pa'l estudio. Sí, puedes ir. Y después cuando viene el día, me dice, no, porque tienes escuela. And I'm like, yo, like, I know I got to go to the studio, because if not, I'm not going to become anything. Like, I need to go to the... Tengo que ir pa' la calle, ¿me entiendes? Yo tengo que... I got to put myself out there, just like a lot of people, you know, you got to show face if you want to be, like, recognized. So one day, I ran away from home, and I'm like, I'm sorry, mom, but I'm running away. And you know where I ran away to? Exactly. The first place I went, I cogí un bulto de mis cosas favoritas, que no fueron muchas, porque yo no tenía mucho, y directamente fui pa'l estudio, y dormí en el estudio hasta que un día, un pana mío que se llama Chris, me presentó a Nelly, el arma secreta, y yo empecé haciendo música en inglés, pero me dijo, no, Mariah, I want to introduce you to Nelly, my boy, he's a reggaeton producer, and I think you guys will make some music. I'm like, yo, I don't even do music in Spanish. But to make a long story short, I'm like, vamos a hacerlo, porque yo no tenía ninguna oportunidad, y yo dije que tengo que perder, ¿me entiendes? So I did a song in Spanish, y poco a poco fui aprendiendo más y más español, y llegué hasta aquí. So, it's lit. That's right. Woo. 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 Gracias.